El canciller alemán Olaf Scholz celebra los 34 años de la reunificación alemana en una ceremonia en Schwerin, una ciudad situada en el antiguo oeste del país. En las calles de la ciudad, los alemanes también han celebrado la fiesta nacional expresando esperanza por el futuro. El año que viene, Alemania volverá a las urnas para decidir el futuro del país.